Hola a todos, hoy mensaje importantísimo de los ángeles para vos. No me pases así, ni así, ni de ninguna forma, quedate en este video, no te vas a arrepentir. Este mensaje va dirigido directamente a tu corazón. Mensaje de los ángeles de hoy para vos. Para vos que me estás escuchando, si estás en este video, realmente es porque necesitabas escuchar estas palabras que hoy te traen los ángeles. Aquí yo soy Marcelo Albornoz, desde YouTube, Marcelo Albornoz Palabras que Sanan, desde TikTok, Marcelo Albornoz 10, y también en Facebook, Marcelo Albornoz, y en Instagram, en Fragancia Angelical. Así que seguime donde vos quieras, donde estés, donde estés escuchando estas palabras, están dirigidas a tu corazón. Es el mensaje que traen los ángeles para vos. Desde lo alto, desde acá en esta escenografía del universo que tenemos de fondo, hoy los ángeles te traen unas palabras que realmente las estás necesitando. No te vayas, quédate conmigo, quédate conmigo, recordá poner me gusta, compartir este video para que llegue a otros corazones también este mensaje maravilloso de los ángeles. Y aquí, mate de por medio, vamos preparando el matecito, mirá el vapor, los ángeles y con la musiquita de fondo, que espero que no me la saquen desde ahí, desde mis servidores divinos, YouTube, TikTok, que no lo saquen, Facebook, acá primer mate. Delicioso, el mensaje que te trae especialmente el arcángel Gabriel para vos es que encuentres en tu corazón y descubras en tu razón también que somos luz y amor. Hoy el ángel Gabriel viene a decirte que cada uno de nosotros, vos, 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 vos también, estás formado de luz y amor. Dios te hizo con eso. Que cada célula de tu cuerpo, que cada momento que vivís, cada oportunidad que tenés, cada experiencia, te hagan sentir que no estás en la oscuridad, porque vos sos luz y también sos amor, porque te has hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hoy te pide el arcángel Gabriel en especial que encuentres esa conexión. Si estás ahí, que estás perdido, que no sabes por dónde vas, o si estás tan acelerado por hacer las cosas, por estar al día con todo, el tono con todo, con el ritmo de vida que estás llevando, que pares un ratito y si tenés que tomar una decisión, que empieces a escuchar a tu corazón. Y no tanto a tu razón, escuchá tu intuición. Ahí va a estar la respuesta a todo. Ahí vas a encontrar, te vas a encontrar con esa luz y ese amor con el que estás hecho. Y que no te dé miedo decir, gracias Dios, gracias Señor, gracias Jehová, gracias Alá, como vos lo llames. Que no te dé miedo conectarte con esa divinidad, porque esa divinidad también está habitando en tu corazón. Esa es la divinidad que te tiene acá en esta vida y que te conecta con todas las energías positivas del universo. En este momento, en el universo, en el mundo en general, ha habido muchos cambios, cambios profundos. Mucha gente que está transitando este camino de la espiritualidad, el camino de encontrarse a sí mismo, de mirarse para adentro y de decir quién soy, a dónde voy. Y toda esa conexión la vas a encontrar cuando vayas a tu intuición. Cuando escuches a esa vocecita interior que te dice, seguí por este camino y no por aquel. Hacéle caso, hásele caso porque esa vocecita interior es tu conexión con Dios, con el universo, con tantos seres de luz que están conectados en este momento. Este es el mensaje maravilloso que te trae el arcángel Gabriel. Gracias, gracias, gracias. Agradece siempre y trata de conectarte con esa intuición. No la pierdas, no pierdas ese hilo. El otro día le preguntaba yo ahí a gente joven que iba a hacer de su vida, de a qué se iban a dedicar. Y me decían, bueno, estoy trabajando, dejé el secundario, dejé el colegio, dejé todo y simplemente me dedico a trabajar nada más. Pero tu trabajo te gusta, lo que estás haciendo. Y se quedaban pensando. Y la respuesta, en ese silencio, en ese silencio ahí estaba la respuesta. La respuesta es justamente que no, que no es lo que realmente les gusta, que no es su vocación, que no es para lo que nacieron. Pero lo están haciendo por salir adelante, porque dieron prioridad a la razón y no a su corazón. Así que empiecen a buscar, empecemos, empecemos todos a buscar esa unión, esa energía divina que es la luz y el amor que somos nosotros mismos. Nosotros somos luz y amor. Y no nos dejemos apagar con la oscuridad, con esa oscuridad de andar acelerados, de andar detrás del dinero, de andar detrás de tantos proyectos que solamente son materiales. Y resulta un poco triste, porque muchos jóvenes de más de 20 años, 30, que ni siquiera, nunca tuvieron vocación. Ellos, vos les preguntás y te dicen, realmente yo no tengo vocación. Me gusta hacer alguna cosa, pero no tengo vocación. Así que a dedicarse, a dedicarse a eso, a ver qué es lo que realmente te gusta hacer. Porque ahí es donde está el secreto de la vida, en tratar de hacer lo que a uno realmente le gusta, lo que a uno siente, para lo que a uno nació. Ahí está tu misión, ahí está tu conexión divina, ahí está tu razón de estar en esta vida. Así que a buscarlo y a escuchar siempre al corazón, mediante la intuición. Cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que decir, sigo por este lado, voy a cambiar para allá, voy a cambiar para este otro. Ahí escuchemos a la intuición, escuchemos a nuestro corazón, que ahí es donde vamos a encontrar la luz y el amor. Y el amor, el amor que recuerden siempre que Dios es amor y la luz está en vos. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias a todos los que me están ahí aguantando, minutos 7, casi 8 minutos. Palabra clave de este video, ¿cuál es? Mi relación con la luz, mi relación con la luz y el amor. Mi relación con la luz y el amor, quiero que me respondas ahí en los comentarios, ¿cuál es tu relación con la luz y el amor? Ya tenés decidido cuál es tu vocación, ya tenés decidido cuáles son tus metas, ya tenés decidido, has encontrado esas preguntas, esas respuestas en la intuición. Comentame ahí y compartí este video para que les llegue a otros. Recordá que hay muchos que están ahí peleando, peleando y realmente no encuentran sentido en su vida y muchas veces el sentido es el que nos trae hoy, el arcángel Gabriel. Muchísimas gracias por estar, aquí estoy, soy Marcelo Albornoz, ya les dije al principio, desde mi canal Parabras que Sanan de YouTube, desde TikTok, ahí como Marcelo Albornoz10, gracias por estar. Y gracias por estar a mi gente querida de Facebook y de Instagram. Gracias por ver el video.